Con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos de la población indígena en materia jurídica, el Poder Judicial del Estado y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción firmaron el Convenio de Colaboración Académica en el Consejo de la Judicatura. Con dicho convenio, las instituciones pretenden generar material didáctico que les permite ubicar a un intérprete y traductor en lenguas indígenas certificado y acreditado en defensa de pluralismo jurídico. Por ello nosotros consideramos que es elemental la suma de esfuerzos entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Las transformaciones que actualmente se están dando en nuestro país en materia jurídica requieren que asumamos no solo nuestras responsabilidades institucionales, sino también las históricas para la preservación y fortalecimiento de las lenguas y sistemas normativos de nuestra entidad. En este contexto, desde hace algunos años hemos señalado de manera bastante clara las deficiencias de las instituciones de procuración y administración de justicia en el acceso a la justicia para personas de comunidades indígenas. Por su parte, el titular del Poder Judicial, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, aseguró que con este tipo de convenios se fortalecen y garantizan los derechos de la población indígena en los procesos jurídicos. En esta etapa buscamos consolidar el respeto por los derechos humanos en los procesos judiciales, por nuestra confianza que este intercambio que hoy simbamos logre consolidar un diálogo permanente para su realización en nuestra vida interna. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer la presencia de los consejeros, quienes también de manera muy importante han impulsado este tipo de políticas y esta preocupación. Ya lo veían hace un rato los comentarios del consejero. Realmente hay interés de así hacerlo. El magistrado José Luis, quien inclusive veía yo en alguna persona muy entrevista, en la evolución de alguna lengua de nuestra querida Oaxaca, también del propio Tribunal Superior de Justicia, la participación de señores magistrados en el sistema adversarial, quienes realmente han ponderado la necesidad y la coadyuvancia de las acciones como la de ustedes, que la verdad son indispensables para que estos procesos penales tengan una realidad práctica en el respeto a estos derechos. Muchísimas gracias y nos congratulamos y nos enhorabuena por esta presentación. Muchísimas gracias. El presidente de la CEPIADET, Tomás López Arabia, aseveró que en materia jurídica, dicho convenio permitirá que las personas que accedan al sistema de justicia puedan hacerlo en su propia lengua. De esta forma sus derechos humanos no serán violados. La generación de un material didáctico que le permita al Poder Judicial ubicar de manera más pronta a un intérprete, ubicar a un intérprete que haya sido formado, que haya sido acreditado y en su caso que esté certificado. Esto es muy importante para poder garantizar realmente un debido proceso. Y además este material contenga cuál es el procedimiento de pago para que el servidor público, el administrador o el juez de quien se trate, del Poder Judicial pueda conocer quién debe de pagar esos servicios. Porque en muchas de las ocasiones, aunque se cuente con el intérprete, si no se cuentan con los recursos para pagarle los honorarios o los viáticos a este intérprete, difícilmente lo vas a poder trasladar de una zona a otra. Ese es un punto. Además, este material didáctico tiene una información educativa que le va a permitir a los servidores conocer qué está pasando en otros estados de la República Mexicana, qué está pasando con los criterios más recientes que se están adoptando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué está pasando en otros países de Latinoamérica en donde enfrentamos estas mismas necesidades de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, de defensores, de pluralismo jurídico. Un segundo trabajo que se va a desarrollar con ellos es elemental, que es un curso de especialización para jueces en el estado de Oaxaca. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.